Estas son las historias de la vida real. Lo que demuestra este resultado de laboratorios Violinx es lo siguiente. Han pasado 11 años y quiero decirles que según este resultado de laboratorios Violinx, Juan, Alberto, Aguirre, Gómez, que el paramédico esté cerca, por favor. Si es el padre, no hay ninguna duda. Silencio, por favor. Ahí está. Silencio. Ahora niega a todos. Silencio. Que ingrese el paramédico, por favor. Que ingrese el paramédico y por favor, todo tu show va a hacer nada. Por favor. Si una persona no se está sintiendo bien, también hay que tratar con respeto y hasta con compasión si es que hay otra persona que no se está sintiendo bien en este momento. Para nadie es fácil una historia como esta. No es fácil para él, que se está enterando recién, que tiene un hijo de 11 años. Y por otro lado, tampoco es fácil para Vanessa, una mujer trabajadora que ha estado luchando por su hijo todo este tiempo. Y que de alguna manera lo que está sintiendo ella también, y por eso abraza a su mamá, es este alivio, esta reivindicación como mujer, como madre, de que por fin me están creyendo. Por fin ella está sintiendo ya, ahora sí, me siento bien. Acabo de corroborar lo que tanto dije. Es lo que ella está sintiendo en este momento. Que mi hijo, sí, es hijo de Juan, pero también hay otro lado de la historia. A veces las personas no logramos comunicarnos asertivamente, ¿no? Estas son las historias de la vida real. Quizá debió existir un proceso judicial que termine. Les pido por favor que nos calmemos, que quizá, aunque ustedes no lo crean en este momento, Isabel, Pamela y Vanessa, aunque ustedes no lo crean, quizá el día de hoy es el inicio de un cambio. Hay que verlo positivamente. No podemos aferrarnos al pasado. Yo creo que, y miren lo que les voy a decir, si a Juan no le importara, no hubiese venido. Él no se ha escondido, él ha dicho, yo quiero someterme a una prueba de ADN. Está aquí, está dando la cara. Sabe que tiene un hijo, no hay ninguna duda. Entonces tratemos de pensar en el niño de 11 años que está diciendo, yo no lo conozco, quiero tener un papá. O sea, ¿por qué no darle la oportunidad al niño, a tu hijo, Vanessa, a tu nieto, que tanto quiere tener un padre, y también darle la oportunidad a él de que pueda acercarse? Yo creo que, ¿por qué seguir peleando? Si hay dolor, sí. ¿Quieres decirle algo, Juan, a Vanessa? No sé qué. A su mierda más, desde ahora no. No sé qué decir, en verdad. ¿Tú quieres decirle algo a tu hijo? A tu hijo que me escribió esta carta, diciéndome... No sé, tampoco, es un niño de 11 años que... Hola, Andrea, dicen que tengo un papá, pero yo no lo conozco. No sé cómo es. Claro, no siento nada por él. Solo tengo a mi mamá. No sé, que me dé la oportunidad de conocerlo, ¿no? No va a ser fácil, pero... Si estoy acá es porque ya quise de una vez solucionar este problema, ¿no? Lo busqué, Fernández me buscó y dije, ya bueno, vamos. Y de acá en adelante ser más responsable con él, pues, como se debe. Y tratar de conocerlo, ¿no? Ya que tengo otro hijo más, ¿no? Yo creo que cuando uno tiene deseos de acercarse a su hijo, como en este caso... Los padres, en este caso la madre, Vanessa... Sería bueno, Vanessa, que tú permitas este acercamiento, ¿no? No va a ser fácil, pero lo voy a permitir por mi hijo. Por supuesto, mira, qué buena la actitud que estás teniendo en este momento. Hay que pensar muchas veces en nuestros hijos y dejar de lado el rencor. Quiero decirles que el niño está aquí. Él está aquí, él está en un espacio, obviamente, protegido. No tiene idea qué es lo que está pasando en este momento, pero el día de hoy él va a conocer a su papá. Estas son las historias de la vida real. Está el doctor Miguel Alegre. Buenas noches, doctor Miguel Alegre. Buenas noches, Andrea. Buenas noches, Vanessa. Buenas noches, Juan. Doctor Miguel Alegre, estas son las historias de la vida real, como les decía hace unos minutos a ustedes. Lleva el apellido, sí, en el acta de nacimiento, pero no está firmado el niño. ¿Qué es lo que tendría que hacer Juan en este momento? Bueno, Andrea, que ya tenemos este resultado. En la prueba de ADN es lo que define quién es el padre biológico, de verdad, de acuerdo a la ciencia. En este caso, Juan es el padre. Lo que siempre le recomendamos es que le damos un plazo de dos semanas, 15 días, para que pueda ir voluntariamente, junto con la mamá, Juan, Vanessa y el menor, a reconocer. En caso de que esto no ocurra, no hay un reconocimiento, se le tendrá que dar todo el apoyo legal a Vanessa, para que inicie el proceso judicial de filiación extramatrimonial y se fije una pensión de alimentos. Adicionalmente, Andrea, si Juan cumple con reconocer al menor, el siguiente paso para llegar a una armonía sería una conciliación, donde se puedan fijar los acuerdos respecto a la tenencia, régimen de visita y pensión de alimentos. De esta forma, Juan puede restablecer su vínculo y todos estos 11 años que ha perdido con su hijo. Perfecto. Entonces, Juan, tú vas a reconocer, vas a ir a firmar, porque ya está el apellido. Solamente es cuestión de, tienes dos semanas para hacerlo, lo vas a hacer, ¿verdad? Claro, señora. ¿Y quieres conciliar? Claro, conciliar también. ¿Quieres conciliar? Perfecto. Yo creo que las personas nos podemos equivocar muchas veces o no entender qué es lo que está sucediendo. Sin embargo, en el caso de Juan, yo creo que no es una mala persona. Creo que tiene todo el deseo de poder tener un acercamiento a tu hijo y cumplir con todo lo que él necesita, que tu hijo necesita, perdón. Sí, Andrea. Entonces, doctor Miguel Alegre, Juan va a reconocer a su hijo, él va a firmar, y yo le pido, por favor, que los reciba, que reciba Vanessa, que reciba Juan, ¿para qué? Para pactar de una vez la conciliación. Así es, Andrea. Todo esto va a ser en base a lo mejor para el niño, que eso es lo que se busca. Muchísimas gracias, doctor Miguel Alegre. Ellos van a ir a buscarlo en este momento. Gracias, Pamela, por haber estado aquí. Gracias también, Isabel.